Bueno, como tú sabes, es de dominio público, el CORDE, su exdirector compuesto por una comisión liquidadora de CORDE, desvió el dinero de los fondos mineros de la ciudad de La Vega para algo, proyecto privado y particular de CORDE, específicamente la construcción de un edificio de apartamentos y locales comerciales para vendérselo o entregárselo a empleados de CORDE. Nosotros, con un inminente esfuerzo, conseguimos que la Cámara de Cuentas auditara esos fondos y la Cámara de Cuentas reveló que no adeudan a la ciudad de La Vega 199 millones de pesos, que fueron desviados de manera irregular por la administración pasada de CORDE. En virtud de eso, nosotros notificamos, depositamos una denuncia ante la Procuraduría General de la República y le anexamos la auditoría, como tú lo puedes ver aquí, le anexamos la auditoría que hizo la Cámara de Cuentas, donde revela que se habían desviado esos 199 millones pesos. La Procuraduría General de la República no nos ha dado una respuesta contundente con respecto a esa denuncia querella y nosotros procedimos a notificarle a todas las autoridades de La Vega. Al senador y a todos los diputados de la ciudad de La Vega recibieron tanto la denuncia como la lautería de CORDE y nosotros como institución le solicitamos que como autoridades de nuestra ciudad de La Vega procedieran a apoyarnos en esta lucha por conseguir esos fondos que son de tanto interés para la ciudad de La Vega. El senador de La Vega, en virtud de esa notificación, la Comisión Inquidadora de CORDE, de manera específica, al consultor jurídico de La República, Flavio Darío Espinal, una cita a los fines de tratar este asunto. Nosotros comparecimos el miércoles pasado, donde el consultor jurídico tuvo presente el alcalde de La Vega, el senador Euclid Sánchez y quien nos dirige la palabra. El consultor jurídico se comprometió a que la Procuraduría General de La República le va a dar seguimiento a esa denuncia y que va a someter a la justicia a aquellas personas que han faltado con respecto a esa desviación de fondos y además se comprometió a que la Comisión Liquidadora de CORDE nos va a dar una respuesta con respecto a ese dinero y de qué forma nos lo podían devolver. O sea, que estamos avanzando en la denuncia, pero sí hubo una desviación de fondos que le pertenecen a La Vega. ¿Cuándo se dan cuenta ustedes que esos fondos fueron desviados? Nosotros nos dimos cuenta a partir del anuncio que hizo Falcondo cuando estaba en la lucha Loma Miranda, donde ellos decían que habían entregado 200 millones de pesos a la ciudad de La Vega. Y nosotros al percatarnos que esos fondos no llegaron a La Vega, nos dio sospecha la situación. ¿Dónde está ese dinero? Porque podríamos hasta ser cuestionados los consejeros. Y a partir de eso nosotros solicitamos a Falcondo que nos diera la información de esos 200 millones de pesos. Falcondo se negó y nunca nos la quiso entregar. Entonces nosotros procedimos a notificar mediante acto de algo así a la Cámara de Cuentas a que realizara una auditoría a esos fondos. Y bajo presión legal y personal de todos los consejeros y la parte legal, la Cámara de Cuentas procedió a realizar la auditoría. Entonces la auditoría se concluyó y no fue hasta el año pasado cuando nosotros logramos que la Cámara de Cuentas nos hiciera entrega de la auditoría. Inmediatamente nos hacen entrega a la auditoría, comenzamos a hacer la presión y la gestión legal que ya tuviste que tenemos depositada en la Procuraduría General de la República. ¿El Fondo Minero no ha recibido sumas contiosas? El Fondo Minero no ha recibido más fondos que lo que se le entregó la primera vez. No ha recibido un peso más. Esos fondos están ahí y fueron deviados por CORDE. ¿Qué piensa hacer ustedes? No, accionar legalmente, como ya lo estamos haciendo. Ya accionamos legalmente y ya el Estado Dominicano tiene conocimiento de que CORDE no puede ser liquidada, porque le hicimos oposición a la liquidación, sin antes que se nos resuelva a nosotros. Entonces, ya esto, toda esta información que tú tienes, viste aquí, fue depositada ante la Comisión Liquidadora de CORDE, expresida por el consultor jurídico Fabio Darío Espinal. ¿Para cuándo es la cita que tienen con el CORDE? ¿Con CORDE? Con no, con el consultor jurídico. Fue el miércoles pasado, ya nos reunimos con él y ya él se comprometió a que la Procuraduría General de la República va a tener que darle seguimiento a la instancia que ya nosotros iniciamos y que ellos, como Comisión Liquidadora, le van a dar una respuesta a la vega de esos fondos que nos pertenecen. Bueno, para finalizar, ¿qué tiempo tomaría esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Bueno, tú sabes en la justicia los pasos son lentos, pero se abrió un canal de comunicación entre el consultor jurídico de Poder Ejecutivo y nosotros para los fines de darle seguimiento y buscarle una solución, porque realmente él mismo se quedó impresionado. Incluso él nos manifestó que eso no puede quedar impune. Eso no puede quedar impune. Con ese dinero la vega se construyó una edificación construida por la constructora Yarul en Santo Domingo para beneficiar a empleados de CORDE sin el consentimiento y sin el conocimiento del Consejo Provincial de los Fondos Mineros de la Vega. Fue un dinero que de manera, un crimen burdo que cometieron la Comisión Liquidadora de CORDE y su antiguo director en contra de la Vega. La Vega no tiene fondo, la Vega no tiene nada más tiene su fondo patrimonial que no lo puede usar desde hace más de seis años. Y esos fondos, con esos fondos se pudieron hacer realizar proyectos de importancia para la Vega como un proyecto que tenemos de lograr que se haga un parque ecológico en aquellos terrenos de Los Mortegas que Falcón ya no está utilizando y que ese pasivo ambiental tiene que ser resalcido tanto por Falcón como por los mismos fondos mineros. Y todos esos proyectos están totalmente paralizados. ¿Por qué? Porque realmente no hay más que el fondo patrimonial que no se le puede poner la mano porque es un fondo de la provincia. ¿Cómo se tienen ustedes cuenta que fueron construidos esos apartamentos con ese dinero? La auditoría los revela. Esa auditoría que te he mostrado aquí, mírala aquí, están todos los detalles, todos los detalles están ahí en la auditoría. Y la auditoría reveló que ese dinero fue utilizado para la construcción de esa edificación.